Bueno, parece que es buena onda, aún así el oso, ¿eh? Qué relación agresiva, pero aún así, amigos de largo tiempo vueltos en amantes. Mi relación en palidez en comparación. Cada relación es bonita a su manera, don't be like that. No es una competencia. Tú deslizas tu garra entre las dos siguientes páginas para liberarlas. Las superficies probablemente se mantenían juntas todo este tiempo bajo la presión de la caja de herramientas. ¡Oh! Es una foto de él de nuevo en una localización, esta vez permaneciendo cerca de un viejo perro de la anterior foto. La foto parece más reciente. Eso debe de ser el orfanato. Buena suposición. Otra foto de la barrera. Ese es el hombre que se encarga del orfanato. Él solía encargarse de ello con su esposa, pero ella murió hace algo de tiempo. Él sabe como un hombre amable. Él tenía un diente sobre él, pero él y su esposa eran un alma amable. De alguna manera pensé en él como un padre. O la cosa más cercana desde que no tenía uno. Tú miras más abajo en la página. Es una foto similar, sin embargo el edificio de en medio es claramente diferente. Renové el lugar como un favor. Oh, tú te quedas maravillado por el contraste entre el edificio en las dos fotos. Al igual que la diferencia entre la casa limpia moderna y sus alrededores. Todos estos años gastados aquí y sigo sin saber lo que realmente es la barrera. La palabra turista aparece en tu mente aún de nuevo. El orfanato está bastante cerca a los suburbios. No es demasiado bueno alrededor de aquellas partes. Y todo está bastante prieto, pero lo hicimos igual. Se ha vuelto mejor con el tiempo. Bueno, al menos en el norte. Podría preguntar, ¿qué es exactamente la barrera? ¿Tú te sientes avergonzado haciendo una pregunta sobre el monolito en el que tú has estado como hogar por casi un año? Él no parece ofendido, sin embargo. La barrera... No soy un historiador, pero trataré mi mejor posible. La barrera es, bueno, de alguna manera como las verjas del infierno. Fue construido cuando la población del infierno empezó a volverse un poco demasiado para manejar. Realmente no estuvo ahí. Realmente no era una tierra del infierno para todos, pero... De hecho, mejor te lo muestro. Aquí, déjame ver eso. Entonces este lugar, o trato de, aún, psicoanalizar un poco. Como creo que todos ustedes aquí viendo estos videos. We are in hell, o al menos en algún lugar mágico, wea, y vamos a ir al infierno. El demonio busca en el álbum. Tú se lo diriges y él comienza pasando a través de la parte trasera. Oh, 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 wow. Más tarde, él llega a una página con fotos colocadas en la manga. Él saca unas cuantas de la parte baja. ¿Qué demonios son estas? Las fotos contenían ángulos diferentes de terrenos desérticos. En algunas de las fotos claramente ves alguna bestia, algunas grandes o algunas pequeñas, pero ninguna que tú hayas visto antes. Eso es el infierno. Un terreno lleno con bestias y demonios. Nadie está demasiado seguro de cómo el infierno se puso de esta manera. Algunos dicen que la bestia ahí evolucionó para tomar a los habitantes. Otros creen que Demiur los hizo de esa manera. De cualquier modo, una gran parte del infierno es de esta manera. Entonces, de los lugares que no están, están usualmente bajo... Bueno, están eso guardados. Exactamente no es fácil ajustar un campamento en el infierno. Así que si tú no tienes lugar para vivir, tú estás mejor fuera de la barrera. Tu atención sigue estando atraída a las fotos. En una, ves lo que parece ser una ciudad en la distancia. Este lugar aparentemente era un centro de intercambio en algún punto. Es bastante cercano a la barrera. Algunas personas siguen viviendo ahí, pero no está guardado. Así que hay bestias por todas partes. No se nos estuvo permitido ir demasiado cerca. ¿Por qué alguien elegiría vivir en el infierno en sí? En aquel entonces, muy atrás, cuando era un lugar más seguro que salir por ahí fuera. Además, la gente daba sus almas al gran demonio de Demiurk. Para que así fueran bastante poderosos, incluso comparados a la bestia. Tú piensas de regreso en los libros de historia que tú leías cuando eras mucho más joven. Los relatos de dragones déspotas que gobernaban los viejos tiempos. Y las longitudes a las que la humanidad llegaría en orden de escapar a su tiranía. Así que los demonios solo eran personas buscando refugio. ¿Ves? Probablemente sabes más que yo, honestamente. Pero sí. En aquel entonces, cuando estaban escapando de los dragones y del poderoso demonio, les prometió poderes y tierras protegidas. Fue un trato bastante bueno en aquel momento. Pero los dragones desaparecieron más tarde. Así que ahora solo somos un montón de perdedores que ni siquiera poseen nuestras propias almas más. Tú, yo verdadero, estás ahí fuera, estás muerto. ¡Ahí! ¡Eso parece algo que no me gustaría a mí! ¿Qué situación preocupante piensas para ti mismo? Los ojos siguen concentrados en las imágenes posadas delante de ti. En una, ves a una criatura como un gran insecto. El escalador, una cosa aterradora. Nos rastreó por casi una hora antes de que nuestra escolta lo alimentara. ¿Lo alimentara? Él voló en pedazos. De hecho, tomamos esta foto a la vez que él se estaba arrastrando fuera de la arena. El tipo es alguna clase de maldito monstruo. Parece que algo os viene a la mente a la vez que el oso está comenzando a reír. Honestamente, debería haber tomado una foto de mi novio durante el evento. Él estaba lleno de entrañas y empezó gritando hacia la escorta. Honestamente, el infierno no está tan mal. Ni lo estaban las barreras realmente. Además, los poderes que él nos dio pueden ser bastante útiles pensando que... Creyendo que tú tuviste suficiente suerte para tener algunos divertidos. Y estos, él apunta hacia otra foto. Una manada de lo que parece ser lobos permanecen mirando hacia el fotógrafo. En la distancia, puedes ver a unos cuantos peleando. Como estas bestias. ¿Qué opinas de ellos? Parece como alguna clase de bestia-lobo, supongo. Engañosos, ¿no es así? Pensé eso también cuando por primera vez los vi. Pero de hecho, eran bastante inteligentes cuanto más los veía. Son capaces de confiar información silenciosamente el uno al otro. Todo el tiempo que estaban observándonos, estaban charlando hacia atrás y hacia adelante secretamente sobre cómo podrían posiblemente comernos. ¿Ahí? No podía apartar mis ojos de ellos. Solo realmente no nos encontramos con una bestia que haya estado demasiado interesante en mi libro. Pero el infierno está lleno de ellas. Bastante genial, ¿verdad? Para una persona fanática de monstruos y guayas así, así seguramente te diría ¡guaus! Con el tiempo, mucha gente regular empezó a tomar posición alrededor de las barreras. Y exactamente no veían a los demonios como a humanos. Incluso el nombre demonio no es de nuestro propio quehacer. No es que a alguien le importe mucho más. En aquel entonces era una manera... Era pelear para vivir. O tú arriesgas luchando contra demonios en el infierno, o te arriesgas siendo crucificado por las entrañas hacia afuera. Pero supongo que las cosas se han vuelto mejor. ¿Se le han vuelto realmente? ¿Pensaste para ti mismo antes de darte cuenta de lo que habías dicho? Mucho mejor que cuando la gente estaba cortándose el uno al otro con palabras. Muchos tipos hoy en día ni siquiera saben cómo pelear. Eso es bastante bueno en mi libro. ¿Qué es esto? No logro identificar qué es esta wea. Tus ojos miran hacia la última foto en la tanda. Es una gran bestia, con flores en la parte trasera de ello. Parece como elefantos o hipopótamos, pero con flores. Estos son alguna clase de hipopótamo, viéndose como una bestia que se ve como un hipopótamo. Sabían genial cocinados. ¿Tú los comiste? Los comería de nuevo si tuviera la oportunidad. A notar. Carne de hipopótamo está buena. Got it. De cualquier manera no es como que los demonios sean demasiado inocentes tampoco. Tenemos nuestra reputación y nombre por una razón. Nuestra anatomía poderosa y magia es concedida hacia nosotros a cambio de nuestra autonomía. En cualquier momento podríamos ser usados por el demonio para hacer cualquier cuestión de actos retorcidos. No es que alguna vez realmente haya sucedido, pero aún así. Además, hubo un tiempo donde nos emocionaba matar y acabar con extranjeros, volviéndolos en almas vagantes en demonios para nuestro dios. Cosas bastante aterradoras, ¿no es así? ¿Tú dices eso como si estuviste ahí? Nah, pero sé eso al menos. De cualquier manera, no temas demasiado pena en nosotros. Nos pusimos nosotros mismos en esta posición. Más como que vuestros ancestros lo hicieron. Whitman parece no escuchar tu pensamiento o al menos lo ignora. Él coloca las fotos de regreso en la manga del álbum, pero entonces algo se te viene a la mente. Espera, ¿cómo conseguiste estas fotos? ¿Son tuyas, correcto? Oh, ¿tú conoces esa primera foto? ¿Esta? Él voltea hacia atrás la foto de él y su novio. Tú la examinas de nuevo. Nada parece demasiado extraño. Hacia una mayor inspección, tú ves el fondo. Parece como una playa. Eso también es el infierno. ¿Qué? ¿El mismo lugar con la bestia gigante? Eso es por lo que teníamos a un escolta. Alguna clase de mago poderoso enviado por The Muir. Un escolta enviado por el demonio. Eso es increíble. Bueno, créelo. Pensaba que él parecía un poco presionador, pero él tiene un aura alocada sobre él. Él debe de haber tenido alguna clase de protección con él para bloquear la verdadera vista. Porque no podía haber distinguido... cara o cruz de él. Pero él no era demasiado cruel. Él solo parecía desinteresado para algo. De hecho, se nos dijo de no fotografiar, pero hicimos unas cuantas fotos a escondidas cuando pudimos. De hecho, le atrapé mirándonos de lado una vez y él no dijo nada. ¿Por qué estuviste incluso ahí? Algún director extraño dispuesto le ofreció un montón de dinero para hacer fotos. Honestamente, no sé por qué le eligieron. Era una... una oposición de película ambiciosa. Honestamente, es una larga historia. Preferiría no meterme en ello. Él está el libro abierto. Estoy sorprendido. Tú volteas el libro. ¿Qué es esto? Es una toma arial de Helward. ¿Pero cómo...? En lo alto de la barrera. No es una toma fácil de conseguir, te diré eso. Helward es genial. Depende de lo que quieras decir. Es una ciudad bonita y la gente es suficientemente amigable. Pero está a rebosar con problemas. Recientemente ha habido mucha actividad alrededor de la barrera. Estoy seguro de que lo escuchaste antes, pero es mejor que mantengas tu distancia. Demonios, bestias... Toda clase de gente loca... Tratan de mantenerlo arreglado ahí abajo, pero a veces se vuelve un poco salvaje. Un crío como tú podría mantenerse por ti solo. Pero es mucho más peligroso que incluso la brecha noroeste. En lo alto de todo eso está lleno con medallas. De nuevo, son suficientemente amigables. Pero depende de lo que esté abajo en aquel momento que pueden volverse un poco dispuestos a mantener la ley. El mecánico lanza su cabeza de lado a lado. Su cuello está sonando con cada balanceo. Casi he terminado aquí. Oh, lo siento. Tú estás a punto de cerrar el álbum cuando él habla. Tú no te molestes por ello. No he rondado a través de ello pa' aún. Su candencia te dice que hay más de que él desea para que tú veas. Tú volteas. ¡Guau! Todo esto... Esa es la verdadera carne del álbum justo ahí. Miren cuántos fúrreos de distintos tipos para tocar. ¿Qué es exactamente...? Bueno, yo y mi compañero empezamos ayudando a extraños aleatorios. Usualmente con problemas de carros. Pero realmente no era algo que podíamos echar una mano. Más tarde conseguimos algunos otros demonios en ello y empezamos una pequeña agencia de reclutamiento de alguna clase. Contratando demonios y tipos hacia su suerte y encontrándoles trabajo. Se volvió en una cosa a tiempo completo y realmente se prestó. Él apunta hacia la foto de lo que parece ser un doctor. En la distancia está lo que parece ser sus cotrabajadores haciendo rostros rudos hacia ella. Ella es una vampira. Ella de hecho tuvo un buen resumen bastante bueno de hacer un trabajo médico mientras viajaba. Así que le encontramos un trabajo en el Northward. Están recogiendo a la chica porque ella tiene un enamoramiento con el líder doctor cerca de ella. Y está justo aquí. Su dedo se mueve hacia una manada de canidos de apariencia extraña. Tienen tentáculos, es mi impresión. Son demonios. De hecho los contraté para que me ayudaran a renovar el orfanato inicialmente. Son útiles. Agarré a todos en el momento cuando necesito que tengan las manos sucias en un gran proyecto. Parecen bastante fuertes para estar llevando aquellos objetos grandes dado su tamaño. Son gnomos. Trabajar con el metal está en su sangre. Tenemos orca, ¿eh? ¡Tenemos orcas también! ¡Y delfinitos! Tú mueves tus ojos hacia la siguiente foto antes de que Whitman tenga una oportunidad de darle un toque hacia ella. Es una foto de un par de tipos de pescados en un bar... ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Estos no son peces. ¡Son mamíferos! Son mamíferos técnicamente. ¡Gracias! Eso es una bastante personal. Bueno, más fácil a mi compañero. El tipo en la izquierda solía ser un sirviente de mi novio. Él estaba recorriéndole de la escuela cuando todo se derrumbó. Obviamente él estaba sin trabajo, pero él siguió viniendo todo el tiempo hacia el orfanato para comprobar cómo estaba. Prácticamente era su único amigo en aquel momento. Cuando él se volvió más mayor, era bastante obvio que él vagamente se estaba manteniendo. Él estaba sin hogar aparentemente y su don no era demasiado grande para un demonio. Así que le dejamos quedarse con nosotros por algo de tiempo. Y más tarde, mi novio le encontró trabajo en un bar local cerca donde vivimos. Él viene todo el tiempo. ¡Uh! ¡Policía! I guess this is a police. Tú miras hacia la última foto. Un tipo está manteniendo alguna clase de placa. De fondo hay un niño, quien se ve cerca de él, siendo mantenido por algún tipo gato. Y ese es el comisionador de Hellwar. Siempre es bueno tener una foto de la autoridad. ¿Tú le conseguiste ese trabajo? Bueno, no él exactamente. Quien... somos buenos amigos. El tipo detrás de él. Él, de hecho, es una medalla en Hellwar ahora. Originalmente él era un trabajador de cuidados. Y él estaba bien... estaba buscando por expandir sus horizontes. Él es bastante encantador, lo cual tiene sentido dado la clase de demonio que es él. ¿Qué clase de demonio sucedería que es? Jeh. La clase que obtiene lo que él quiere elevando su cola. Es un íncubo, ¿eh? Es un íncubo, quizá. ¿Tú realmente no tenías que responder a eso? Bueno, de cualquier manera, estas son todas las fotos. Incluso hice una tarjeta de negocios y todo. Tú miras hacia el mecánico, quien parece más animado que antes. Obviamente tomando mucho orgullo en este logro. Eso es increíble. ¿Tú ayudas a mucha gente? Sí. Aún así, ahora la mayoría de ello está manejado a través del Lnet. Tenemos muchas más fotos y testimonios ahí. Jeje. ¿Debería estar pagándote por el trabajo que has hecho hoy entonces? No, por supuesto que no. Es pura hospitalidad de mi parte. Aún así... El mecánico saca algo de su bolsillo. Iluminándolo parece ser su tarjeta de negocios. Desde que tú te estás dirigiendo a Hellwar, si alguna vez te encuentras con algún demonio o tipo que está buscando por trabajo, apreciaría inmensamente si le dieras mi tarjeta. Su rostro es demandante. Tú agarras unas cuantas de las tarjetas de su mano. Después de todo, él pasó todo este tiempo para ayudarte. Es lo menos que podías hacer. No puedo prometer éxito, pero ciertamente intentaré mi mejor posible. Tú eres un santo, crío. Por cierto, he terminado. Él probablemente terminó antes de que él diera la placa. Eso es una posibilidad. ¿Quiere dejar de leer mi mente, por favor? Tú miras de regreso a la caja de herramientas. Estás a punto de colocar el álbum de regreso cuando te das de cuenta de un póster. ¿Qué es eso? Oh, ¿eso? Es alguna clase de material promocional que mi novio obtuvo. No estoy demasiado seguro de lo que se trata. Bueno, quiero decir, él me dijo en algún punto, pero solo lo olvidé. Él siempre tiene toda clase de basura y mierda cara y me la da. Entonces, si lo lanzara lejos, eso lo se molestaría. Se siente como si algo cae sobre ti mirando hacia el póster. Tú miras hacia Whitman. Vosotros dos os miráis el uno al otro por un momento. ¿Qué pasó con esa mirada, crío? ¿Sabes? Siento como si te he visto antes. Bueno, quiero decir, mi negocio se está expandiendo, así que... No, no. Ah, ¿tú también eres estrella en películas? ¿En una película? No hay ni una oportunidad. No soy un actor, así que... Hmm, tú no sabes por qué tú estás seguro de ello. Pero tú sabes que él está mintiendo. Es claro como el día para ti. No estoy mintiendo, crío. No, tú ciertamente estuviste en una película. Tenía zombies en ella. De hecho, creo que recuerdo a tu novio en ella también. ¿Esa cara qué fue? El hombre se queda en silencio. Su rostro se ilumina rojo. Claramente tú dijiste algo que él no estaba esperando. O leíste algún pensamiento horrendo. ¿Dije algo fuera de lugar? Solo mirándote puedo... Puedo decir que lo sabes. Supongo que no debería estar demasiado en shock. Tú estás interesado en hombres, después de todo. Era una... Era una... ¡PORNO! ¿Qué es lo que eso quiere decir? El hombre traga el nudo en su garganta antes de explicarse. Bueno, sí. Solía ser estrella en algunas... Películas para adultos con mi novio. ¡Qué salseo, mamma mía! Él mira hacia ti desde un lado. Atrapándote sin palabras de la admisión. Espera. ¿Incluso no te diste cuenta de que tú lo sabías? Tú hablas sin pensar. Yo... No veo películas para adultos. Quiero decir, accidentalmente una vez, por curiosidad. Pero no estoy interesado en esa clase de cosa, honestamente. Sorprendentemente tú no estás mintiendo. Bueno, sí. Eso probablemente es como me reconociste. No puedo creer que aquella película que vi me encontré con el actor principal. ¿Cómo es que mi suerte es tan terrible? Está bien. No estoy avergonzado de ello o algo. Él se calma antes de continuar. Solo aquellos eran tiempos duros. ¿Tiempos duros? Bueno, nosotros dos habíamos encontrado un lugar fuera de la barrera que nos permitía quedarnos. No era el mejor. Pero desde que generalmente pasábamos como tipos normales, se nos estaba permitido quedarnos. Su meta entera en dejar la barrera era convertirse en un actor. Y realmente estaba dispuesto a ir con él en aquel momento. Pero no sabíamos nada sobre, de hecho, con meterle en esa clase de trabajo. Todas las entrevistas le rechazaron cuando descubrían que él era un demonio. De cualquier manera se me ocurrió la idea de hacer actos caritativos en esperanzas de que nos chocáramos con la persona correcta. Honestamente fue una idea de mierda, pero estábamos desesperados. Un día tuvimos suerte y ayudamos a la gente correcta. Bueno, de algún modo. Él no era un director regular. Pero aún así, él escuchó nuestra situación. Y no solo conseguimos que él se animara, sino que yo también. Supongo que él solo pensó que aparentaba la parte. Así que eso es como tú acabaste envuelto en aquellas películas para adultos. Sí. Pero, ¿dónde están los tiempos duros? Bueno, varias películas más tarde la oportunidad vino tocando a la puerta de nuevo. Esta vez de un amigo de nuestro compañero director. Fue una gran apuesta, genuinamente una oportunidad de oro, y fue ofrecida por mi novio. Pero la pega requería que él viajara alrededor un poco. Él quería que fuera con él, pero no íbamos a tenerlo. Verás, exactamente no sabían sobre nosotros siendo más que solo amigos. Y ya él tenía un golpe contra él dado que él era un demonio. Pero estaban dispuestos a arriesgarlo. Pero mi amigo no iba a tomarlo tampoco. Él me dijo que él iba a marchar hacia la oficina de los directores y contarles todo. Te debe querer mucho, sin duda, tu novio, ¿eh? El rostro de Whitman se vuelve particularmente agrio por un momento. Como si incluso está recordándolo le llena con alguna cantidad de estrés. Ese tonto del culo casi lanzó lejos toda su carrera porque él no podía manejarse alejado de mi trasero. ¿Por cuánto él, él tendría que estar separado? Alrededor de un año. Eso es un largo tiempo. Bueno, la vida está llena de sacrificios. Así que... Así que rompí con él. ¿Qué? Bueno, no podía tenerle arruinando su vida por mí. Él me rogó de no hacerlo. Pero le ignoré y me fui. Dije que no quiero tener nada que ver con él hasta que él regrese como una estrella. ¡Tú eres horrible! Él ríe y asustancia tus pensamientos. Lo siento. Bueno, él pensó lo mismo. Él no lo tomó bien. Aún recuerdo su rostro aquel día. Solo no puedo imaginar romper con alguien tan importante para mí por... Eso. Exactamente no fue fácil para mí, ¿sabes? No podía dejar que solo fuera una blasfemia. Incluso regresé a vivir en esa maldita barrera por todo un año. Fue terrible. El lugar de mierda barato. Lleno con agujeros de bala. Honestamente me recordó a ser un adolescente. Pero él regresó más tarde. Le conté dónde me iba a dirigir. Así que él me encontró más tarde. Y él vino hacia mi puerta rota. Solo para darme el hombro frío. Dijo que él se... No se contó con alguien desde... Desde encantamiento. Me dijo que él no me necesitaba más. Obviamente estaba un poco molesto. De vivir en ese agujero de mierda incluso a pesar de que me puse yo mismo ahí. De él regresando solo para empezar mierda. Así que le dije que se jodiera. Ay... ¿Tú tratas lo mejor posible de no pensar en tus pensamientos sobre esta situación? Sí, la fastidié, ¿vale? Todo ese año todo en lo que pude pensar era que realmente le perdí. Me sentí tan estúpido. Y todo lo que podía pensar era de cómo preferiría vivir alguna vida mala con él que sin él. De cualquier manera era sobre un mes antes de que él regresara. Esta vez él estaba borracho y disculpándose y... Manoso. Ah, le tomé y cuando él despertó él tenía un... Y tuvimos una charla corazón a corazón. Entonces decidimos... Regresasteis. Imagino. El rostro de Whitman se volvió rojo de nuevo. Pero tú estás inseguro de por qué. ¿Ciertamente él no podía estar hablando sobre tener sexo? No, no eso. Él ronda alrededor en su bolsillo por un momento. Tú no puedes entender lo que es. Pero parece como que él tiene algo en la mano. Entonces él alza su mano aún de nuevo. Tú la examinas por un momento antes de darte de cuenta. Tú te das de cuenta de que si estás casado... Tú eres llamado tu esposo, ¿verdad? No soy algún idiota, sé eso. Lo de esposo es vergonzoso. Me hace sonar mayor. Novio suena mucho mejor. Eso es verdaderamente terrible. Tú pasaste a través de tantos problemas aún así. Tú nunca podrías haberle conocido de nuevo. Gis, tú eres bastante apasionado sobre mi historia, crío. Lo siento. Yo dije que la fastidié. Pero todo eso no pasó en mi mente hasta que ya estaba atascado en ese agujero de mierda. Honestamente, cuando le vi después de un año estaba tan aliviado. Incluso cuando él mintió hacia mi rostro sobre estar con alguien. Realmente no estaba tan preocupado por él encontrando a otro hombre. Solo quizá que él saldría alrededor con aquellos tipos normales y se olvidaría de mí. Además, sabía que le estaba blasfemando. Tengo una vista verdaderamente buena. No me hizo mucho menos molesto, por supuesto. De cualquier manera, ya esto lo estoy pagando bien. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Si el hijo de perra confiado habla sobre mí o su matrimonio, él me llama su esposa. Él incluso saldría de su camino para describirme como alguna señorita osa. Si él solo lo está ocultando, él podría solo decir sin comentarios. A pesar de cómo llaman los nombres, el oso parece bastante feliz por el prospecto de ser jugueteado por su esposo. De hecho, lo recuerdo ahora. Eso es de lo que era el póster. ¿Esta cosita? ¿Las mujeres oso? No, a veces tú te pones húmedo y salvaje para llenarte con grandes peces. Es como un recordatorio de no temer a meterse ahí para conseguir lo que realmente quieres. Será duro y tú te ensuciarás, pero se prestará al final el pescador. ¡Guau! Eso es... Lo siento, acabo de recordarlo porque él me lo dio diciendo que le recordó a mí. Supongo que puedo comprender por qué. Es motivacional, tú asumes, incluso si es un poco genérico. Tú puedes guardarlo si quieres. Ah, está roto y un poco desastroso, pero por alguna razón te sientes acoplado a tomar su oferta. Seguro, gracias. No hay problema. Me mantendrá motivada ante todo el camino. Gracias, Osote. Whitman se levanta dando palmadas a sus patas ensuciadas en sus pantalones. ¿Te importa empezar el vehículo por mí? ¡Por supuesto! Tú te diriges al asiento del conductor, dándole a la llave un retortijón. Mucho para tu alegría, el carro regresa a la vida y lo mejor de todo, sin ningún sonido raro. ¡Lo hiciste! ¡Eso es increíble! Tu, tu, ese enfiador estaba, estaba roto. Podría decir que no has exactamente, tú no exactamente has estado conduciendo este juguete por demasiado. Podría, podría darle un poco más de amor. De otra manera, se me fue dicho de iniciarla, pero... Los caros como este solían ser usados de vez en cuando. También probablemente llevarla a la tienda en algún momento pronto. Solo asegúrate de que no hay nada que me falte. Él da una palmada a tu vehículo antes de dejar soltar un suspiro aliviado. Bueno, entonces... Mejor irse, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de la que pueda repagarte? No, no, no. Es pura generosidad, pero como dije, solo pasa alrededor aquellas tarjetas mías si alguna vez tienes la oportunidad, crío. Definitivamente haré eso. Él comienza a darse la vuelta, pero algo viene a tu cabeza. Él parece darse cuenta. ¿Cuál es tu pregunta? Oh, bueno, supongo que podría también preguntar. ¿A dónde exactamente te estabas dirigiendo? ¿Tú vives alrededor de Hellward? No, vivo aquí, en el Eastward. De hecho, acabo de conducir todo el camino desde el oeste. Chico, hoy era una... El tipo estaba firmando una película por ahí. Usualmente montamos juntos, pero necesitaba que él fuera rápido, así que él voló. Odio volar, así que conduzge. De hecho, solo me estaba dirigiendo a casa para alcanzarle. Lo siento de que retrasé tu reunión. Está bien, crío. Tú realmente no tienes nada que quede por decir. Se siente un poco sombrío estar dejando a esta persona, a pesar de ser un extraño hacia ti no hace mucho. Con toda honestidad, no has hecho muchos amigos desde que te mudaste a Los Wards. Y esto era una de las primeras personas con las que realizaste una conversación más profunda en casi un año. Supongo que con razón, estaba llevando tanto. Él mira hacia ti por un momento antes de sonreír. ¿Sabes? Bastante rudo de mi parte. Nunca supe tu nombre. ¡Houl! Bueno, Houl, no le digas a nadie. Pero el segundo número de la tarjeta, de hecho, es mi celular personal. Oh, yo. Siéntete libre de llamarme si alguna vez estás en problemas. Yo. O si alguna vez te estás sintiendo solo, tú tienes un nuevo amigo en un número, ¿vale? Thank you. You're so nice. Me... Me cae bien este tipo. ¿Quién dice que todos los demonios son malos? Vengan y díganmelo a la cara. Tú sonríes de regreso y asentiste hacia tu nuevo amigo. Gracias. Bueno, entonces, mejor que te vayas. O de otra manera llegarás tarde. Él da un paso atrás. Buena suerte con tu viaje, crío. Bye, bye. Él se dirige hacia su camioneta. Tú miras hacia atrás una última vez antes de presionar hacia el acelerador y conducir hacia tu destino. Aw. ¡Wop! Tus frenos se detienen vagamente evadiendo la colisión con el coche delante de ti. Una corneta suena furiosamente desde el coche detrás de ti, haciendo tu pelaje levantarse. La niebla de la mañana cubre la ciudad, pero entre los sonidos de la gente y las luces de la ciudad puedes ver dónde estás. Oh, ya llegamos a la ciudad. ¡Qué rápido! ¡Oh, Lee! ¡Oh, Lee! ¿Alguien más siente los aires estilo Zootopia o así? El tráfico comienza a desprenderse alrededor de la gente delante de ti. Las carreteras del país que están al lado oeste están repletas con tu sentido de conducir. No es que fueran demasiado geniales para comenzar. Tú tomas este momento para recuperar algo de compostura de la conducción mareante a través de esta jungla de concreto. ¡Wow! Hostia, ¿puedo como rondar? ¿Qué es esto? Expedición de demonios. ¡Hombre peligroso! Huele de sulfuro, ojos azules, voz ruda. Hay que tenerlo en cuenta. Vigilen a ese tipo cositas guapas. Miras hacia tu lado. Acostado en la parte de la infraestructura derrumbándose, hay un Mason Board. Tú piensas de regreso hacia la cobertura de grafitis, tablas dilapidadas del Nordward. Comprado a aquellas, es sorprendentemente limpia e incluso más sorprendentemente sigue usada. Los boletines oficiales están colocados en la tabla. Tú decides leerlo. ¿Lista de demonio? Una bestia peligrosa, pero tal como es descrita, bueno, suena como un perro. ¿Los perros son considerados demonios en Helwar? Demonio. Una distinción dada a las bestias de Helwar. Tú has escuchado de la palabra antes e incluso quizás su significado en una manera ligeramente diferente aquí. De cualquier manera, lo mantienes en mente. Siguiente cosa al leer es un... ¡Es un APB! Todos sus puntos de boletín, ¡bolo! Tú lo revelas en tu conocimiento de policía esotérica. Bueno, esotérica para ti. Obviamente esto hace tu falta de conocimiento vergonzosa solo horas antes, ¿verdad? Si solo ese hombre estuviera alrededor para verte ahora. De repente tienes una idea increíble. Si tú ves a este criminal, podrías potencialmente darte una oportunidad para conocer a ese amigo de Whitman de la foto. Tú decides acometerlo a la memoria. Él es un gato. Bueno, un tipo gato. ¿Una amenaza armada? ¿En qué manera? ¿Él tenía una pistola? ¿Un encantamiento letal o algo? Él huele a... ¡Sulfuro! Tú estás inseguro de lo que huele el sulfuro. Algo podrido viene a la mente, pero tú no puedes del todo recordarlo. Ojos azules. Su cabello está por todo el lugar aún así. Bastantes gatos tienen capas oscuras y rudas voces alrededor de los wards. La naturaleza ambigua del gato buscado te deja con poco por lo que ir. Tú tachas la noción anterior, además. Encontrar una excusa para molestar a un oficial podría ser una mala idea de cualquier manera. He escuchado que están de los nervios alrededor de aquí. Vaya. ¿Qué cosas? Los edificios. ¡Mira esos hermosos edificios! ¡Esa edificación enorme! ¡Mira! Tú miras alrededor de los edificios rodeándote. Se sobrepasan encima más grandes que cualquier árbol o ser que tú has visto en tu vida. A pesar de haber visitado antes, se siente nuevo y arrebatador. ¿Quizás a causa de que viajamos desde el este la última vez? No hay manera de que habría visto esto. Lianas y otra vegetación se arrastra a los lados de los edificios, árboles y otra vida de plantas, dominando la estructura. Una jungla de concreto, ciertamente. Recuerdo las Barbaries alrededor del altar haciendo esto. Los críos más jóvenes las comerían y se enfermarían. Espero que lo mantengan. Señales multilingües y... Y pantratos juntales decoran los edificios también. La mayoría de los cuales no reconoces o comprendes. Publicidad, quizá. Hellwar tiene mucho turismo después de todo. Espera, puedo entender ese. Una marca de ropa. Tú no lo reconoces por la escritura, pero por el tipo gato. Con a capa ligera posando en la publicidad. ¿Tú recuerdas a tu compañero de cuarto? A tu compañera de cuarto. No sé por qué se me olvida. A ella le encanta esa marca. Principalmente porque son de modelos felinas jóvenes en su pago, pero aún así... Mujer loca. Me pregunto lo que ella está tramando ahora. Probablemente integrando a algún hombre sexy y poderoso en este mismo momento. Es como un gabito, entonces... La gente que está pasando por la calle. ¿Tú captas una conversación tomando lugar entre dos personas? Sí, y él es el gobernador ahora. El otro tío fue tras todo ese escándalo. Aún así lo encuentro duro de creer que él solo admitió algunos cargos alocados ahí fuera del bate. Y hey, si tú caminas alrededor con tus ojos pegados a esa cosa, tú podrías también leer las noticias o algo. He tenido que detenerte de caminar hacia el tráfico dos veces ahora. ¿Es una cosa buena que esté alrededor o tú estarías muerto? Ay, mira, estoy intentando alinear mis chakras. No, tú no lo estás. No estoy metiéndome en esto contigo de nuevo. Además, capto las noticias por la mañana. ¿Y cómo? Duda. ¿Tú vas a continuar? Bueno, también hubo una explosión cerca de la sección oeste de la barrera. Ningún herido, sorprendentemente. La gente dice que es cosa de un terrorista que lo hizo, pero no encaja con su estilo. Quiero decir, usualmente hay heridos cuando él ataca y usualmente parece motivado políticamente. Y nunca le he visto tener de objetivo el lado oeste. Alocado, si él está teniendo de objetivo el oeste aún así, ¿no estás de acuerdo? Ya lo tienen suficientemente mal. Genial. Oh, sí, alocado. El caballo agresivamente suelta humo de sus fosas nasales. Él dice algo en un lenguaje que no puedes entender. ¿Qué? Estoy escuchando. La pareja marcha lejos. Explosiones, escándalo, incluso muerte. Si Ross me ha enseñado algo, el caos como este es esperado aquí. Pero estaré en una buena parte de la ciudad. No hay manera de que seré atrapado en algo tan alocado. ¡Famosas últimas palabras, chicos! ¡Famosas últimas palabras! ¡So we are here last! Por fin estamos en Hellwar definitivamente, ¿ah? A veros cuando aparece... ¡Oh! El carro detrás de ti suelta su corneta de nuevo, múltiples veces incluso. ¡Molesto! ¡Oh! ¡Y la luz! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Tú estás cerca a tu destino, habiendo ido hacia otra intersección. Tu trasero protesta, lleno con pulsadas de dolor. Tú no puedes evitarlo excepto reír. La danza de la parte baja no está acostumbrado a tan larga conducción. O sentarse en general. Con tu mano libre, tú lo agarras. Es solo alrededor de la esquina. Relájate. Y ya estamos por fin en Hellwar, chicos. Comienza nuestra aventura a luz utopia. Tenemos que darlo todo. Distraído por tu incomodidad, tú no te habías dado cuenta de la única actuación musical en el lado de la carretera. ¿Música? Antica, permanente y aún así un poco entretenida, sin importar lo que o al menos tú lo piensas. Todos los demás solo caminan alrededor del artista, de apariencia extraña como si él no existiera. Espera, recuerdo a este hombre de en aquel entonces. Él está llevando las mismas ropas que la última vez también. Qué triste. Ciertamente tal hombre es la clase de persona que podría necesitar la ayuda de un amigo nuevamente adquirido. No es que estés seguro de cómo tú podrías ofrecérsela. Él podría solo tomarlo de la manera equivocada. Es posible que su situación ni siquiera sea tan preocupante. Después de todo, tú solo le has visto dos veces. Es plausible que él solo suceda llevar la misma ropa arruinada. Ambos... ¡Ey! Vale, 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 ya lo capto. Moverse, moverse. Got it. Dios santo, la gente aquí. Y aún así de nuevo te encuentras sentándote detrás de una luz iluminándose. Eso debería ser la última luz. ¡Uy, qué bonita! Tú sales del vehículo con las piernas como gelatina. Los miembros rígidos. ¡Uy, es como levantarse sobre gelatina! Pensaba que la casa iba a ser más pequeña al menos. La llave está debajo del manto de la puerta. Tú caminas hacia la parte frontal de la puerta donde tú eres saludado por el manto de la puerta por el centro. Ah, Pau, por favor, limpia tus patas y quita tus zapatos. ¡Now that's cute! ¡Now that's cute and adorable! ¿Patas? ¡Qué adorable! Deben de haber sido los dueños... Los viejos dueños de la casa. Me gusta. Esto hay que conservarlo. ¿Algún día tengo que tener uno así? ¿De esa manera? ¿Para cuando tenga una nueva casa o algo? No es por nada en contra de esta, pero simplemente si preferiría vivir en otro sitio. Y tendré uno así, de ese estilo, para si alguna vez alguna cosita guapa que haya hecho una amistad bastante grande o algo, véngase en plan de... ¡Eh! ¡Tus patas! Tú miras bajo el manto sin vergüenza, pero tú no encuentras ninguna llave. ¿Qué? Sé que esta es la dirección correcta. Supongo que solo intentaré abrir la puerta. ¡Oh! Tú abres la puerta inadvertido de tu fuerza. ¡Ups! Ahm... ¿Oli? Dentro tú encuentras a una persona. Mikes. Él es alrededor de tu misma altura, quizá algo ligeramente más alto. Ahm... ¿Did I do something wrong? El cabello de su cuello se levanta al final. Su cola está erecta. Él parece haber sido atrapado bajo en guardia. Ambos... A ver... Lo estáis realmente. ¿Quién es este hombre? ¡Mierda! ¡Qué demonios! ¿Quién eres tú? Tú me asustaste hasta la mierda. Disculpa. Ah... Discúlpate. Oh, oh, oh. ¡Oh, d-d-d-d-d! Le di a aumentar... Pantalla, wea. I'm so sorry. I'm so... I'm so freaking sorry. Ahm... Ok, ok, ok. Let's call down. Vamos a discul... Nah, ¿quién eres tú? Who are you? Ah... ¿Eres el encargado de la casa o algo? Quizá eso es por lo que la llave estaba desaparecida. Él no está vestido como ningún mantenedor de la casa que he visto aún así. Claramente. Soy una sirvienta. ¡Oh, lo siento! Ah, es chica. Aparte, no me di de cuenta. Perdón. No soy una maldita sirvienta. ¿Alguna vez has escuchado del sarcasmo, amigo? Tú frunces el ceño. Entonces, ¿quién eres? El hombre en miniatura parece frustrado. Él decide tomar un respiro y decides que es mejor dejarle estar. Perdone. Ok. Él parece recuperar su compostura. Su voz está menos agitada que antes. Apuesto que tú eres la persona que se está mudando, ¿no es así? Él sigue sin haber respondido a mi pregunta. Sí. Entonces, sí. Soy el encargado de mantener la casa. De cualquier manera. Él pasa algo de su bolsillo. Quizá un teléfono. Él mira hacia ti y entonces voltea el objeto antes de regresarlo. Ok, ok. Sí, lo siento. Mi culpa. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? ¿Ah? No estaba esperándote hasta mucho más tarde, tío. El lugar está... Está revuelto. No he tenido tiempo para limpiarlo. Me gusta el cactus, pero yo lo veo bastante bien. Ahm... No hay cuestión de tu ajustamiento, pero el lugar parece bastante bien mantenido. No, no, no. Nah. Es terrible. Ni siquiera para un demonio. Él te da una mirada rara. Ahm... ¿Tú tienes un lugar para el que estar ahora mismo o...? ¿Por qué le está preguntando? Espera. ¿Él está intentando echarme? ¿Aquí? Estaba esperando relajarme un poco antes de dirigirme. Sabes, la ciudad es preciosa en este momento del día, especialmente alrededor de aquí. Me encanta tomar mi paseo de la mañana alrededor de ahora. No hay tanta gente tampoco. ¿Sabías que el rango de crimen está cortado a la mitad durante este último momento del día? ¿Por qué no vas a comprobarlo y regresas un poco más tarde? You're kidding me, right? Tus orejas se retuercen. Tú llegaste aquí con mucho tiempo parejo y seguiste... Y seguías destipado en tu momento de relajación. Tus esperanzas de acostarte y dejar que tu trasero se recuperara se sienten... ¡Oh, tan fugaces! ¡Qué iluso! ¡Qué iluso el mantenimiento de esta casa tiene que permanecer de cualquier modo! ¿Por qué demonios debería irme? Estoy pagando por el lugar después de todo. ¿Cuál es su asunto? ¿Quizáles alguna clase de tipo rarito? Me recuerda a los monjes en casa. Mira, acabo de conducir desde Norward. Fue una conducción bastante larga. En serio, no me importa el desastre. Solo quiero relajarme un rato. Su expresión es amable, pero tú puedes decir que solo oculta mayor desdén para ti. Bueno, cuando yo me he estado sentando alrededor todo el día, me gusta tener mi cuerpo moviéndose. No estaba sentándome... Bueno, supongo que está en el camino. ¡Conduje todo el día! Él te ignora. Hay un gran parque dentro de la distancia caminando y un estrecho hacia una granja también. Tú no podrías haber tenido un mejor hogar si me preguntas. Así que hay mucho por hacer. Mucho para ver. Tú no eres alérgico al ejercicio, ¿no es así? En serio, trata de pasear. ¿Podría hacerte algo de bien? ¿Estás insinuando algo? Él mira hacia tu estómago. ¡Imbécil! Claramente algo se mostró en tu expresión. Él deja soltar un suspiro. No me hagas elevar el ranking aquí, tío. Después de todo, me pertenece este lugar. Tú estás sorprendido. ¿Te pertenece el lugar? ¡Tú dijiste que eras alguien de mantenimiento! Dije que soy el encargado de la casa. No un entendedor. ¡Te pregunté quién eras! ¿Por qué no solo dirías que eres el dueño? Trato de hacerme mismo parejo. Solo quiere decir menos mierda con la que tengo que lidiar en general. Pero ahora que sabes quién soy, desastroso. Bueno, no tengo elección, entonces. Me alegro de que pudiéramos vernos cara a cara. No estaba esperándote al menos en dos horas más. De cualquier manera, tú me estás diciendo que acabas de conducir directamente desde el norte todo el camino hasta aquí, sin descansos o algo. Tú estás loco, tío. Genial. Ahora él me está molestando. Mira, regresa aquí en una hora y el trabajo está hecho, prometido. Seguro. Él es increíblemente sospechoso, pero si eres el dueño, entonces es inútil discutir. Probablemente mejor dejarle que vayan adelante. Confía en mí, este lugar estará brillando más que gel por la noche cuando regreses. Bueno, me he hecho. ¡Suscríbete al canal!